Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te tiraste con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, no importa el tirano, no importa el tirano, te tiraste con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero puertorriqueño Yo te quiero puertorriqueño Y por eso es que me nace hoy Dedicarle este canto A ese nombre jibarito Rafael Y a mi isla del encanto Yo te quiero puertorriqueño Yo te quiero puertorriqueño Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.